Hola, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Fue este fin de semana? ¿Todo bien? ¿Han podido avanzar en la plataforma? Hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Vamos a dar comienzo. Hola, hola. ¿Sí me pueden escuchar? ¿O no? ¿No se me escucha nada? ¿Sí me lo van a escuchar, no? Sí, sí me lo van a escuchar. Sí, gracias. Gracias por confirmar. Bueno, antes de comenzar, María, casi pues es la hora de las ocho en punto. ¿Cómo están? ¿Qué tal fue el fin de semana? ¿Todo bien? ¿Sí? Y bueno, si todo estuvo bien, me alegra mucho. Cuénteme, ¿qué tal les ha ido con la plataforma virtual? ¿Todo bien hasta el momento? Sí, ¿Todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, vamos a dar inicio este día a la clase de hoy. Y solamente les quería recordar que para esta semana, por lo menos, ¿verdad? Si no han avanzado mucho en lo que es la plataforma virtual al llegar el jueves 22, el avance esperado que deberían de poseer en su plataforma es, en este caso, hasta la sesión número 2, que es la que vamos a comenzar el día de hoy. La día de hoy es la que vamos a estudiar en parte, puesto que ya para la fecha de lo que es el miércoles 28, es la primera fecha donde nosotros vamos a hacer el midterm, ¿verdad? O vamos a dedicar esa clase a lo que es el midterm. Para el jueves, pues ya 29, esa fecha va a ser prácticamente el último día que nosotros nos vamos a ver. Porque después, para el día lunes, comienzan las vacaciones de agosto. Entonces, toda esa semana, ¿verdad? De las vacaciones de agosto, no nos vamos a ver, sino que nos vamos a ver hasta el día 9 de agosto. Así que solamente para que ustedes lo recuerden, avancen lo más que se les sea posible durante la semana o el intervalo de la semana, ¿verdad? Así que vamos a dar inicio. Preguntas, dudas con respecto a lo que es la plataforma virtual o alguna duda que tengan con respecto a los temas que hemos estado estudiando. Sí, sí, yo tengo una pregunta. En el 2.10, en el número 6, me da error y para mi ver, yo lo pongo correctamente. No sé qué. Ok. Ajá. Vamos a ver. Porque dice, the cell phone is in front of the address book. Ok. Y así es, y así lo escribo y no sé por qué. Vamos a ver qué le sucede al 2.10. ¿Y cuándo iniciarían las vacaciones de agosto? ¿Cuándo inician? Porque ya entré a 3.10. Iniciarían el lunes 2 de agosto. El lunes 2 de agosto. Y esa semana, ¿verdad? Nosotros no nos vamos a ver durante toda esa semana. Más sin embargo, la plataforma virtual va a estar disponible para que ustedes puedan avanzar. Y de igual manera, ¿verdad? Yo también voy a estar disponible para que ustedes hagan cualquier pregunta. Nos vamos a ver hasta el lunes 9 de agosto. Esa semana del lunes del 9 de agosto, para esta semana nosotros tenemos que, ¿verdad? Iniciar sesión número 4. Número 4 y la mitad de la 5. ¿Por qué razón? Porque para el lunes 16, que es el siguiente lunes después del 9, es el lunes 16, sería la penúltima clase. El martes 17 nos tocaría ver, en este caso, lo que es el examen final. Y con eso despedimos módulo, ¿verdad? Módulo 1. Y quedan ustedes al pendiente de qué módulo, cuándo va a iniciar su módulo número 2, ¿verdad? Ya de ahí para el 18, en este caso, ya el día 18, para ese día, en ese caso, ustedes ya tienen que tener todo completado, ¿verdad? Entonces, les recomiendo que durante la semana de agosto, si ustedes pueden avanzar hasta la sesión número 4, háganlo. Porque esta semana, la del 9 de agosto, va a ser una semana bastante rápida porque tenemos que avanzar lo más que podamos. Entonces, yo voy a intentar avanzar la última semana, antes de que nos vayamos de vacaciones, ¿verdad? Que sería la siguiente semana, tanto como se me sea posible, a dejar a la mitad de lo que es la sesión 4, para que no quede ningún espacio en blanco de la sesión número 5. Porque la sesión número 5, prácticamente tenemos pocos días, ¿verdad? Para poderla completar. Así que les invito a que avancen lo más que puedan. Pero sí, vacaciones del 2 hasta el 8, prácticamente ahora que es sábado y domingo. Y nos vamos a ver el día 9 de agosto, ¿verdad? La otra semana todavía nos seguimos viendo en lo que es el horario normal, que sería del 26 al 29. Nos vamos a seguir viendo en horario normal. Y ya después de ahí, pues, no nos vamos a ver por videollamada. Pero si ustedes tienen preguntas o dudas, pueden hacerlas siempre al grupo. De ahí vamos a estar pendientes lo más posible. ¿Alguna otra duda, pregunta? Con respecto a plataforma, ejercicios, los temas que hemos estado viendo. Si no pasamos a lo que es el ejercicio 2.10, ¿verdad? Este es el 2.10. Y es la parte de las preposiciones del lugar. Me decía que era, que ejercicio el número 6, ¿verdad? El cell phone. Tenemos acá el cell phone. Y sí, está enfrente de, ¿verdad? Entonces acá, si dice que de cell phone, prácticamente en este caso sería in from of, ¿verdad? In from of, lo deberíamos de poner así. Your address book, if I'm not mistaken. Ok. Let's see if they can submit. Ok. Sí le salía así, Martita. O no se la está tomando. Este, yo la puse de varias formas. In from of the, le quité, ¿cómo se llama? In from of the address book. Y no me aceptaba. Voy a probar ahorita, a ver. Breve y visa, ¿verdad? Esto ya es de parte de la sesión número 2. Y ya lo vamos a comenzar a ver. ¿Alguien más que haya tenido inconveniente? Creo que le agrega una letra de más. ¿Usted le agrega una letra de más? Creo que sí, voy a revisar. Voy a revisar. Ok. Este, este address es la doble D y doble S al final, ¿verdad? Lleva doble D y doble S al final. En este caso, el address. ¿Alguien más que haya tenido algún inconveniente con uno de los ejercicios que se presentan acá? No. ¿Estamos bien? Ok. Prueba y nos avisa, Martina. Y usted me indica. Ok. So, if there are no questions, questions about the previous topic that we were just studying. Preguntas acerca del topic anterior que estuvimos estudiando, que era directamente simple present of the B, presente simple del B. Questions so far? Preguntas? No, ¿estamos bien hasta ahí con el presente simple del B? Sí, estamos bien. Sí, ok, perfecto. Si estamos bien, pues vamos a continuar entonces con la sesión número dos. Just in the case, right, that you have checked it out, the presentation. In the presentation, you will find at least three slides or five slides with the use of the B. I recommend it to you that you give a quick check on it and just try to remember the most important ones. We use most likely simple present to say who we are or who is the person and to talk about the weather, right? That's one of the uses that it has. En el caso de acá, verdad, si ustedes se tomaron un poquito de tiempo durante el fin de semana para checar la presentación, se pudieron haber dado cuenta que hay dos, tres, un poquito más de slides que hablan acerca del uso. El primer uso es para decir quiénes son las personas y el segundo uso es para hablar acerca del clima. Cuando usted hable acerca de algo relacionado a esto, usted tiene que utilizar presente simple del B, either present or past, right? En este caso va a ser presente o pasado, verdad? Sí va a ser en este caso. Ahí depende de lo que usted va a estar utilizando. En el número 2, en el número 2, we used to talk about time or to talk about a place. This one is whenever you are asking, right? The question, what time is it? Or whenever you are talking about a place around the world and you are describing it or saying where is it located? En el caso de la segunda slide, el uso 3 nos dice que es para hablar acerca del tiempo. La pregunta, verdad, la más común que nosotros conocemos es what time is it, qué horas son, verdad? Y el cuarto uso es para hablar acerca de un lugar, dónde está ubicado o en este caso para describirlo, verdad? Aquí cabe en el caso de las descripciones. Let's see it. In the fifth and the sixth use, we have to talk about how we feel and to talk about people's age, right? Whenever you are talking about feelings or emotions, in this case, you are going to be using simple present of the be, either past or present, right? And as well, whenever you are talking about ages, the people ages or ages about things too, right? En el caso del presente simple, en el número 5, nosotros vamos a utilizarlo, ok, gracias Marquita por confirmar, muy amable. En el caso del número 5 lo vamos a utilizar para hablar acerca de las emociones y de los sentimientos. Acá depende, verdad, si va a ser en pasado o en presente, uno de los dos, pero cada vez que usted hable de estas situaciones, de sentimientos o de emociones, usted va a utilizar presente simple. Para hablar acerca de la edad de las personas, verdad, como veíamos, yo tengo tantos años, verdad, nosotros decimos en el español, yo tengo, verdad? Pero en inglés yo no puedo decir I have, porque el have es una posición sobre algo o sobre alguien. Lo que yo puedo decir con have es I have a notebook, verdad, I have a notebook, tengo un cuaderno, verdad? Eso es una posición, pero en el caso de la edad no, porque es un estado, eso cambia conforme al tiempo, verdad? Entonces ese sería otro de los usos y creo que hay uno más, veamos. Sí, we use it to say hello and to describe things. Para decir hola, verdad, how are you, how's it going, etc, etc. Todos los saludos, verdad? Los saludos que en algún momento se van a estudiar y también para describir cosas. Aquí cabe destacar que para describir cosas, you use adjectives, right? Usted utiliza adjetivos. Entonces cada vez que usted tenga un adjetivo, usted en ese caso va a utilizar el presente simple. Como ya lo comentábamos anteriormente, va a depender mucho de lo que usted quiera decir. Si es en presente o pasado, verdad? Ahí depende. And this one's are just for you to know. Bueno, estas son cosas para que ustedes las sepan, verdad? No es algo que esté dentro de lo que es la plataforma. Suele algo para que ustedes lo sepan. They are greetings and farewells. Saludos y despedidas, verdad? Usted puede ver diferentes respuestas acá. Useful expressions. Y as well, when you are unwell, cuando no se siente bien o cuando se siente bien. Preguntas, verdad? De cómo estás? Diferentes formas de decirlo. I'll give you one minute for you to scan the picture. Les doy un minuto para que ustedes puedan escanear la imagen. And just get a few words that you probably don't know. Y si ustedes ven alguna palabrita que no saben, háganmelo saber. No sé si miran bien la imagen. Se ve bien? La alcanzan a ver? Si no? Se mira? Sí, se ve algo. Sí, se ve. Ok, déjenme ver cómo puedo arreglar acá un poquito. Ay, no. Ok, veamos. Aquí se mira un poco mejor. So, you got one minute to scan it and let me know. And then I'm going to say the words and you can repeat it right after me. Ok, gracias por confirmar a los que me confirman por el chat. Un minuto, agarren las palabras y luego yo les repito para que escuchen la pronunciación. Go ahead. Just tell me one second. Ok. Oh, my God. Here we go. Ok, ready, listos. No? Yes. Yes, awesome. Good. ¿Alguna palabra de la que ustedes hayan visto ahí que les llame la atención o que tal vez probablemente no la conozco o estamos bien con todas? ¿Hay alguna palabra? ¿Hay alguna palabra? Sí, te echaste yo. Diga. El hi, federal. Of even. Greetings, response, farewells. Greetings. Ingredients, ok. Hi there. Hi there, this one, esta. Sí, sí, sí. Ok. Ese hi there es como en el español, ¿verdad? O bueno, en nuestro latino, como nosotros decimos, ¿qué onda es ahí, verdad? ¿Cómo está todo por ahí, verdad? O ¿cómo están por ahí? O hola a todos los que están ahí. Así se podría decir. Y en ese mismo, haven't seen you for ages. Ages. Ok. Haven't seen you for ages. Tenía tiempo de no verte. Tenía tiempo de no verte. O así, a los mil años te vuelvo a ver, ¿verdad? Lo que nosotros decimos. A los mil años te vuelvo a ver. A great to see you again. Again. A great to see you again. Es que bueno verte otra vez. Que bueno verte otra vez. Glad to meet you. Great to meet you. And responses. And the responses, glad to meet you, es en este caso, es un placer conocerte también. O me da gusto conocerte, ¿verdad? Porque pleased to meet you, ese es el placer, ¿verdad? It's a pleasure to meet you, es un placer conocerte. Este me da gusto conocerte, ¿verdad? Que es el nice to meet you. Prácticamente, todos significan lo mismo, ¿verdad? Solo que de diferentes maneras de decirlo. Entonces, ahí depende el que usted quiera utilizar. Ahí depende. Ok. Ok. You're welcome. This is someone else that has any other question. ¿Hay alguien más que tenga otra pregunta? No? Todo good? Me and Fader Wolves. Ok. And Shiryu. And Taran. I don't know what is the correct pronunciation. And Shiryu. Shiryu is like Shao. Es como el chao de los italianos, ¿verdad? Este, es lo mismo, nos vemos, nos vemos, o te veo, ¿verdad? Y el take care, prácticamente es cuídate, cuídate, ¿verdad? Cuídate. Lo que nosotros tendemos a decir a veces cuando ya alguien se va, le decimos, bueno, cuídate. Así, ¿verdad? Cuídate. Take care. Dígame. No. I say Tara. Ah, el Tara. Tara, el Tara as well, is the same. It's the same. Es un adiós. Tara. Adiós. Adiós. Entonces, ahí depende. Okay, thanks. You're welcome. Es un adiós, ¿verdad? Prácticamente esos son adiós. Cuídate. Adiós. Te veo, cuídate. ¿Alguien más? Mis, en todas esas sentencias, están diferentes entre polite sentences o friendly sentences. Depende de la situación de los que están en esa situación. I don't know if you understand what I tried to say. Yes, most likely in the greetings and the farewells, there is not too much difference in which situation you're going to use them. Here, whenever you are farewelling someone, most likely, depending on how friendly you want to sound, you can see it, bye-bye, or see you soon if you are going to meet that person all over again. I won't recommend these two, right, Tara or Shereo. But besides these two, it all depends, to be honest. In my case, right, in my opinion, I won't recommend these Tara and Shereo. This one, there sounds like a more slang than the other two, than the other ones. So the other ones, definitely you can go ahead and use it in different situations. Even if you are not friendly, if you are not friends from the person, and if it is your boss, you can use them. However, these two, in my opinion, not use it if you don't have any close relationship with the person. There are some ones that say that hello and hi, they are like a kind of different on. However, I won't feel it like a kind of different. Most likely, hi is like we say here in the Latinos right now. Nowadays, they say Oli, right, instead of Ola. And then you've got the hello once again, and you say Ola, right? So maybe some people, they, some books, to be honest, they say that hi is whenever just with a friend and hello with four persons that you don't know. However, you can use it either or. It will depend on your sound of the voice, the tone of your voice, what is going to happen. Yeah. Okay, I get it. Thank you. You're welcome. This one, someone asked you to check, I am poorly, right? I am poorly. Ah, yo me siento mal, ¿verdad? Todo mal. Me siento mal. Estas es cuando usted no se siente bien. Y este poorly es como decir, no, estoy, pero, ¿verdad? Re mal. Alguien dice, ando, ando, ando pobre hoy, ¿verdad? Se podría decir así cuando le preguntan en el caso de, de, de economía o de dinero, le dicen algo pobre, le dicen. Pero este poorly no significa eso, sino que es como no estoy bien, ¿verdad? No me siento bien, no estoy bien. And when the sentences say a little under the weather, it's not literally obvious. But what's, what's mean? A little under the weather. No es literal, ¿verdad? Que usted está un poquito debajo de lo que es el, el clima. Como le dice acá, es no estoy bien, no me siento bien. Son diferentes maneras de decir lo mismo, ¿verdad? Todo es lo mismo. En el caso de, I'm well, es cuando usted no está bien, no se siente bien. Entonces, en lugar de decir, I am, I'm well, no me siento bien o no estoy bien, usted tiene todas estas opciones para decirlo. Todas significan lo mismo, prácticamente. Well, I am a little under the weather. So what's going on? This and this things happen, right? So yo estoy haciendo saber a la persona que yo no, no me siento bien o hay una situación que me hace que yo no esté bien en ese momento, ¿verdad? Cuando me están preguntando o, ¿verdad? En este caso yo, yo tengo algún problema que está afectando mi estado de ánimo. Pero prácticamente todas acá, lo que tenemos es, son diferentes maneras de decir lo mismo, ¿verdad? Si ustedes lo quieren ver como una especie de sinónimo, todos son sinónimos en este caso. There are synonyms of the same thing, ¿verdad? Son sinónimos de la misma cosa. Entonces, solamente son maneras de decirlo para que usted no repita lo mismo, ¿verdad? Para que usted tenga un mejor manejo del lenguaje, prácticamente. Entonces, ahí depende cómo usted lo quiera decir. No son literales, sino que solo son maneras de decir lo mismo, nuevamente. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas con respecto a esto? No, no hay dudas, creo que solo es de memorizarlo más porque enriquece el vocabulario, como usted dice. Sí, la verdad es que le va a ayudar mucho en una conversación ya abierta, ¿verdad? En una conversación ya abierta, las maneras de decir las cosas pueden cambiar. Pero en realidad lo que va a cambiar o va a determinar cómo usted lo está diciendo y cómo la persona lo va a entender va a ser su tono de voz. Su tono de voz va a jugar mucho, mucho, mucho en la cuestión de cómo usted va a decir las cosas. Usted sabe cuando alguien está enojado porque lo escucha en su tono de voz, ¿verdad? O usted sabe cuando alguien está triste porque su tono de voz es diferente. Cuando está molesto también, cuando está llorando, cuando está contento o cuando está como que en un modo moody, ¿verdad? Que no está muy bien, entonces también lo conoce. Si usted conoce un poco a la persona, si es cercano o aunque no seamos cercanos, nosotros sabemos, ¿verdad? Cuando alguien, pues, está en un tono de voz que no es como que el normal o el estándar para que nosotros podamos decir a esta persona le pasa algo o esta persona no quiere, ¿verdad? En este momento hablar. Entonces ahí va a depender mucho cómo usted lo diga, ¿verdad? Su tono de voz va a jugar mucho, mucho, mucho con respecto a esto. So, yes, you've got to practice them. I'm going to just go ahead and pronounce all of them for you. If you want to, you can keep it up, your microphone off, but repeat. Si ustedes desean, pueden mantener su micrófono apagado, pero repitan, ¿verdad? Para que puedan hacer la pronunciación. This one, it will be good morning, good morning, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good evening, good evening, good evening. Hello, hi, hello, hi, hello. Hi there, hi, hi there, hi there. How are things, how are things, how are things? Long time no see, long time no see, long time no see. Haven't seen you, haven't seen you for ages. Haven't seen you for ages, haven't seen you for ages. Great to see you again, great to see you again. Nice to meet you, nice to meet you. Nice to meet you too, nice to meet you too. Glad to meet you, glad to meet you. Pleased to meet you, pleased to meet you. it's a pleasure to meet you it's a pleasure to meet you it is a pleasure to meet you it is a pleasure to meet you goodbye goodbye bye 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 see you soon see you soon see you later see you later see you tomorrow see you tomorrow share you share you take care take care good night good night tara tara have have a nice day have a nice day have a nice day have a good weekend have a good weekend have a good weekend have a good weekend okay so then we go with this one how are you how are you how are you doing how are you doing how are you doing how are things how are things how's everything how's everything how is it going how is it going how is it going how do you do how do you do how do you do I feel great I feel great very well thank you very well thank you fine thank you fine thank you I'm okay I'm okay all right all right couldn't be better couldn't be better couldn't be better excellent excellent not bad not bad can't complain can't complain can't complain when you are unwell not too good not too good not so great not so great a little a little under the weather a little under the weather a little under the weather I am poorly I am poorly I am tired I am tired I feel awful I feel awful a bit better a bit better okay this one's useful expressions welcome welcome thank you thank you thanks thanks you're welcome you're welcome please please sorry sorry excuse me excuse me congratulations 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 good luck good luck okay questions about the pronunciation is there any question no everything is good felicidad con gra que lo puede repetir por favor congratulations y si les cuesta un poco decir congratulations verdad porque es bastante largo ustedes pueden decir congrats 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 una manera de breviarlo verdad en inglés. ¡Congrats! 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 Yes, all right. There we go. Any other questions so far? ¿Alguna otra pregunta? Any other questions? No more questions? No. 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 Good. Okay, so if there are no more questions, let's continue advancing. I have planned that for today we are going to have to practicing. Is everyone available with the microphones? ¿Todos tienen sus micrófonos? ¿Sí? ¿A todos los funcionan? Sí. Sí. Okay, so voy a hacer los grupos en este momento como les comentaba y vamos a practicar lo de los números de teléfono. En este caso, ahorita les comparto. Es esto, ¿verdad? Entonces, como les comentaba en el mensajito era What's the phone number for the gym? For example, please. Esa sería la pronunciación, ¿verdad? What is the phone number for the gym? Please. Y así sucesivamente ustedes van cambiando cada uno de los lugares y la persona le va a dar el número de teléfono. Para decir este es, usted va a decir It is. It is. Que en este caso nosotros tendríamos esa estructura, ¿verdad? It is. It is. It is. Y ahí le va a dar el número de teléfono. 205-654-9785 o 9785, ¿verdad? En este caso. What's the phone number for the gym? Please. Y esa persona le va a decir It is. It is. Y así sucesivamente, ¿verdad? Se toman turnos para hacerlo. No es necesario que copien, ¿verdad? Sí, dígame. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? ¿Dudas? ¿Hasta el momento? ¿No? ¿Todo bien? ¿Estamos bien hasta ahorita? Good. Entonces, pues, ahorita tengo 27 people. No hay nadie conectado desde dos devices, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿verdad? Ok. Si no hay nadie conectado desde dos devices, pues vamos a comenzar. I'm going to stop sharing to create the groups. Please join them. Por favor, se unen. We are gonna have 13 groups and one group of three people. Vamos a tener, en este caso, 13 grupos y un grupo de tres personas. Entonces, si son tan amables cuando les llegue la invitación de unirse y empezar a practicar, I'm gonna give you five minutes. Les voy a dar cinco minutos para que ustedes puedan practicar. So, I'm going to create the rooms at the moment. Ok. Please join them. Por favor, unanse. Ok. And the rooms are open at the moment. Ok. right. Ok. Okay. Gracias. OK, here we go. No, solo dos. OK, entonces podemos practicar este yo le pregunto por ejemplo para el es el nombre del gym y usted me lo dice, se me pregunta cuál es el del banco y así sucesivamente. OK, solo que los números no los tengo acá. ¿La lista? Sí. Si no se las inventa. Ok, entonces voy a empezar. Yo, usted. Usted preguntando y yo diciendo los números. Contestando. OK, what is the phone number for the cinema? Is this 0 1 5 7 2 7 8 9 9 0 5 6. No lo tenemos que repetir, ¿verdad? Bueno. Ok, ahora este me pregunta a mí. No, no los tienen que repetir. ¿Qué? Sí. ¿Qué? No, no, no. Les voy a mandar la imagen de los números al WhatsApp por los que no lo tengan. En dado caso quieren practicar esos y si no pueden utilizar lo que ustedes. Yo hice unos nuevos. Yo hice unos nuevos, no sé si había problemas. No, no hay problema. Usted puede ponerlos ahí, sí. Ok. Lo importante es que practiquen la estructura, por favor. Va. Está bien, entonces. Bueno, entonces, usted pregúnteme ahora. Yo creo que hay otro compañero, ¿no? Fernando. Yes. Sí. Sí, sí. Realmente, no. El teléfono es. Selefono es. displaysse couldres por el númeroلف. Selefono. Sí, sí. Sí, sí. Five Two Creo que Creería que Hay que decirlo Bastante Que ahorita no he perdido De verdad No sé Soy Lizy Hola cuénteme Por ahí les envié los números de teléfono En el chat de Whatsapp La parte B y la parte A Que son los que hacen falta De los que tienen Ustedes me cuentan Sí teacher Le comentaba a la compañera Que yo ahorita venía manejando Y ahorita me estacioné Para ver si practicaba un poco Porque venía conduciendo Que voy hacia mi casa Del trabajo ahorita Entonces ese es el detalle Por el cual yo estoy un poco Yo lo venía escuchando No estaba tan al 100 en la clase Está bien Entonces no se preocupe No sé si tengo acá Soy Si soy lista con nosotros Sí Entonces Vamos al siguiente Si Amara Y Soyli Practiquen En lo que Mario llega a casa ¿Verdad? Para no retrasarlo más Porque Tampoco es bueno quedarse Aborillado en carretera Entonces usted Mario Continúe Su camino a casa ¿Verdad? Porque aborillado en carretera No puedo quedarse Practiquen ustedes dos Y que Mario los escuche Y posteriormente Vamos a tener otra práctica Para los demás Me parece bien Por favor Si son tan amables Entonces empiezo yo Ustedes escogen ¿Cuál es el número de teléfono Para el día Doctor, por favor Es 70864184 ¿Cuál es el número de teléfono? ¿Cuál es el número de teléfono para el... Sinema, por favor. Es 3, 7, 4, 7, 4, 1, 2, 5, 8, 9. Gracias. ¿Cuál es el número de número para el swimming pool, por favor? Repito, por favor. ¿Cuál es el número de número para el swimming pool, por favor? Ok, es 2056459785. Gracias. Pero la pregunta es... ¿Cuál es el número de número para el swimming pool? Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Es 2038699785. Gracias. ¿Cuál es el número de número para el hospital, por favor? ¿Cuál es el número de número para el hospital, por favor? ¿Hospital? No está en el hospital. Es Ángela. Espera. ¿Qué pasó? No sé si nos solicitó que regresáramos a la otra. No, no, solo. Solo nos quiero escuchar. Ah, ok. Bueno, yo tengo la hoja y Jacqueline pues ya me está enseñando un poco porque está más conocedora el inglés a pronunciar mejor las palabras. Excelente. Entonces, en el caso de Chow, sería como, sería bien así como lo pronuncio, ¿se entiende? Which one? I'm sorry. Can you repeat it for me? ¿Cuál? ¿Me puedes repetir? Chow. Chow. Permíteme, quiero ver si. Déjeme ver. Es la tienda de zapatos. Ah, de Shoe Shop. Shoe Shop. Shoe Shop. Shoe Shop. Shoe Shop. ¿Verdad? El sonido de esa es una SH. Es como que usted, cuando nosotros le pedimos silencio a los niños, ¿verdad? Lo general es un SH. Entonces es SH. 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 SH bank bank con una cal final siempre con esa fuerza bank bank school 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 ok yo center 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 no sé cómo se dice center center job center job center job center job center yes okay i'm going to broadcast a message to everyone porque ya casi cerramos los grupos porque ha entrado alguien acá que ya casi muy bien ketchup so we are going to practice later on thank you gracias ok ok los que estamos acá ya casi pues voy a cerrar acá los grupos y vamos a ver nos faltan un par de segundos para que los demás se unan con nosotros así que vamos a esperar ok vamos a ver y acá si estamos todos por acá estamos todos sí no verdad faltan algunos faltan todavía vamos a esperar ok here we go we are completed at the moment ya estamos completos good job good job so let's see i was listening to some of you not all of you to be honest but for the ones that i was able to hear that's really good let's remember um that this number is eight 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 eh para algunos que estaban teniendo algún inconveniente con respecto a la pronunciación de los lugares this one is swimming pool swimming pool swimming pool this one is the pass office pass office pass office pass office library 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 Hospital, 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 hospital. Supermarket, supermarket, supermarket. Chemist, chemist. Shoe shop, shoe shop, shoe shop, shoe shop. Le decía a alguien de un grupo que esta pronunciación es como cuando nosotros les pedimos a los niñitos, ¿verdad? En la escuela, que guarden silencio. Es un shh, shh. Esa es la pronunciación de esta, de la SH. Entonces es shoe shop, shoe shop, shoe shop. This one, everyone most likely we know is the gym, right? Doctors, doctors. Bookshop, bookshop, bookshop. This one is cinema, cinema, cinema. Bank, 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 bank. Con una fuerza al final en acá. Bank, bank, bank. Luego tenemos the school, 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 school. Job center, job center, job center. ¿Verdad? Y esta preguntita es bastante interesante. Por lo general, estas, ¿verdad? What is the phone number for the? Entonces la mayor fuerza de voz va en la WH question. What? What? What is the phone number for the, please? It is. Y luego lo demás, ¿verdad? Así como ustedes lo estaban haciendo. Aparte de eso, muy buen trabajo. Lo hicieron muy bien a los que pude escuchar y a los que pues no pude. En otra ocasión voy a tener el privilegio de poder escucharles que no dudo que lo están haciendo bien. Dudas, preguntas con respecto a esto. Sí. Me, I have two questions. Chemies is the same that pharmacy. Sí. Este, esa es como una, bueno, allá en las farmacias está el farmacéutico que no es como las farmacias de acá. La diferencia es de que ellos le pueden preparar un medicamento, ¿verdad? Hay medicamentos que directamente usted lleva lo mismo que acá, ¿verdad? Llevamos una receta médica para que puedan ser vendidos, pero allá con la diferencia es de que si usted lleva esta receta, el de las chemies se lo prepara, ¿verdad? Por ejemplo, los inhaladores. Las personas que tienen problemas respiratorios necesitan cierta combinación de cosas dentro de sus inhaladores y se llevan a estos lugares. Son más allá que farmacias, ¿verdad? Las farmacias como nosotros las conocemos acá, pues son también tiendas de conveniencia a veces. Entonces, estas van un poco más allá de ser una farmacia tal cual nosotros la conocemos, ¿verdad? Ok. And the other question is, what's the difference between bookshop, shoe shop, or bookstore or shoe stores? Because I heard before, shoe stores, for example. But what is the difference between that? En este caso, ¿verdad? Las stores y las shops tienen una diferencia. Por ejemplo, en las bookstores, déjeme verificarle porque no quiero darle el que va a ser transversado, ¿verdad? The other way around. Sí tienen su diferencia porque hay algunas que se dedican a una sola cosa y otras que tienen algo más, como lo son las librerías, que nosotros acá conocemos como las librerías y también lo que son las bibliotecas, ¿verdad? En el caso de la librería, esa es la biblioteca y en el caso de lo que es la bookshop, la bookstore, es lo que nosotros le llamamos acá librería, que le vende la papelería, le vende cuadernos, le vende, le vende de todo, ¿verdad? O sea, prácticamente hacen regalitos, etcétera, déjenme ver acá porque hay una diferencia entre cada uno de ellos. Ok, regálenme un segundo entre lo que veo. Ok, ok, vaya, aquí está la diferencia. La shoe shop, en este caso, vende pequeños productos o mercadería. Llámelo usted así como estas tiendas que hay acá que le venden camisas, que le venden carteras, que le venden zapatos. Bueno, ahora por un montón de cosas no puedo mencionar los nombres, pero así, este tal cual, ¿verdad? Le venden camisas, zapatos, carteras, este, de todo prácticamente. Le venden ropa también. Entonces, esta shop no solo se dedican a vender lo que son los zapatos, ¿verdad? Sino que también se dedican a vender otra clase de mercancía. En el caso de las stores, las stores venden de una sola mercancía mucho o tienen mucho. Hay unas tiendas de zapatos, ¿verdad? Que solo se dedican a lo que es el zapato. Solo zapatos. Usted no va a encontrar más que zapatos, ¿verdad? En este caso. Hay muchas tiendas así acá en el saldador. Bueno, las tiendas, como por ejemplo, partos, hay algunas que solo venden zapatos, ¿verdad? Ellos no le venden más allá que otra cosa. Bueno, yo no le he visto, para serle honesta. Por eso le hago esa similitud. En el caso de las shops, le pueden vender de todo prácticamente, ¿verdad? No solo de un solo producto, sino que tienen varias cosas de diferentes productos. Y en el caso de las stores, en este caso son tiendas que se dedican a una sola venta de una sola cosa y están ubicadas en shopping malls a veces, ¿verdad? No solo son pequeñitos, ¿verdad? Sino que también son tiendas por departamentos a veces. En el caso es una sola cosa. En el caso de las shops, es una sola cosa. Y en el caso de las stores, ¿verdad? Perdón, en el caso de las shops, son varias cosas en un solo lugar de venta. Y en el caso de las stores, son solo eso, ¿verdad? Son solo eso. No sé si me di explicar o los confundí más. No, I get it. Gracias por la aclaración. Ok, muy bien. Perdonen, ¿verdad? Entonces, estamos con lo que es las, porque no les quiero, no les quiero transversar la información. Estamos que en este caso, las shops, muchas cosas de lo que hay y las stores, pues, solamente es eso. Entonces, ahí depende. En el caso de las bookshops, en esta bookshop podríamos decir que son las librerías que nosotros conocemos. La librería tal cual. Le vende un montón de artículos diferentes, ¿verdad? Entonces, eso sería. No sé si hay alguna otra duda, pregunta. No. Sí, no. No. ¿Es correcto decir los números de dos en dos o siempre solo al final? Al final, nada más. No les recomiendo que les diga de dos en dos. Primero, código de área, 2, 5, 6, 4, 5, 97, 85. Así. Los últimos cuatro van de dos en dos, solamente. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien. Trabajen. Sí, ¿alguien iba a decir algo? No. Yo escuché a alguien. No, nadie más. No, me. No. Ok. So, here we were studying the demonstratives, right? We are about to finish the class. So, in the session number two. So, tomorrow, we are going to be working hard on this one. In the one I would like to explain to you. Mañana vamos a trabajar bastante en esta parte, ¿verdad? Lo que les quiero explicar. Y de igual manera, les voy a mandar una pequeña práctica. En el caso de los demonstratives, nosotros vamos a estudiar dos de ellos, nada más al momento. Y también les voy a enseñar las plural forms, ¿verdad? Y le voy a tener práctica también para mañana, porque ya casi terminamos la clase. Vamos a estudiar las preposiciones del lugar, que era lo que estábamos viendo en el ejercicio que Marquita nos hizo la pregunta. Las preposiciones del lugar, they are super simple. You just have to remember them, how they are working on. Y usted las va a poder utilizar. It is important that you can learn it, que es at the end you are going to be using them to give instructions. En el caso de las preposiciones del lugar, recuérdelas siempre, porque al final las va a utilizar para dar instrucciones. To give addresses. Para dar direcciones, prácticamente. Así que les recomiendo que si hay alguna duda, pregunta con respecto a eso, ¿verdad? La hagamos rapidito. Así que no sé si tienen alguna duda, pregunta o requerimiento para mañana, antes de que nos retiremos. Pues ya casi es hora. ¿Preguntas, dudas? ¿O estamos bien hasta ahorita? Muy bien. Solamente un consejo. Practiquen su entonación, ¿verdad? Make it natural. Traten de hacerlo natural. ¿Cómo lo va a hacer natural? Practicando tantas veces como sea necesario. Solamente eso, ¿verdad? Practica, práctica. Porque si no, se les va a escuchar robotizado si usted no lo practica. Entonces, para que puedan tomar los números, practiquenlos tanto como sea necesario. Así que solamente ese es el consejo que les doy. Practiquen, practiquen, practiquen cada una de las cosas que ya saben para que al final lo digan y lo produzcan de una manera más natural. Y ustedes se sientan cómodos. We are going to talk about tomorrow. Vamos a hablar acerca de eso mañana. Pasen muy buenas noches. Gracias por conectarse. A todos, espero que estén bien y descansen. We will see you tomorrow. Nos vemos mañana. Good night. Take care. Bye-bye. 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 See you tomorrow, hopefully. Bye-bye. Take care. Take care.